Las elecciones internas del partido Acción Nacional a través de un proceso democrático por votación se desarrollan por primera vez a nivel nacional, en el cual elegirán al dirigente nacional entre los dos candidatos que se encuentran registrados, Gustavo Madero y Ernesto Cordero. En Baja California las elecciones arrancaron a partir de las 8 horas y no se reporta ningún incidente hasta el momento. El único detalle es la denuncia del candidato Ernesto Cordero, en el que informa que han llegado mensajes de texto a panistas argumentando que las elecciones han sido canceladas. Este detalle ha sido negado que haya sucedido en Baja California, según lo reportó José Luis Obando Patrón, dirigente estatal del partido en Baja California. Para la crónica.com, Gerson Martínez.